Esa pandilla de demonios no solo se burlaban y abusaban de mí, sino que también les gustaba humillarme. Aquella noche vino un policía y se agachó delante de mí. Me acariciaba la cara mientras me decía obscenidades. Qué guapa eres. No tengas miedo. Le escupí con furia. Avergonzado y encolerizado, me dio un brutal bofetón en la cara. Vi las estrellas con la bofetada. Me pitaban los oídos y me daba vueltas la cabeza. Somos buenos contigo y así nos lo agradeces, verás lo que te va a pasar. Vas a conocer nuestra colección de instrumentos de tortura. Podríamos matarte sin que nadie se enterara. ¡Muérete! Aquella noche, necesité toda mi fuerza para ponerme lentamente en pie e ir al baño. Al primer paso me resbalé y caí. Una policía me arrastró al baño, donde me desmayé una vez más. De vuelta en la sala, recuperé el conocimiento. Vi que tenía las piernas tan hinchadas que la piel me brillaba. Tenía las esposas y los grilletes incrustados en la carne. Me salían sangre y pus de las heridas. El dolor era insoportable. Al recordar que el policía había dicho que tenía previsto emplear todo tipo de torturas conmigo, no pude evitar sentirme débil dentro de mi corazón. Así que oré a Dios. Dios mío, no sé cómo me torturarán estos mafiosos uniformados. Apenas puedo aguantarlo más. Concédeme fe y fuerza para dar firme testimonio de ti. Después de mi oración, recordé la palabra de Dios.